¡Suscríbete al canal! 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 No era lo más parecido a Batman que había, pero era lo más parecido que se podía hacer en Minecraft. ¡No se mueres! ¡Yo te estoy disparando y no te mueres! ¿En serio? ¿Cuántos corazones tienes? Muchos. A mí me queda la mitad de uno. Podría hacer esto todo el día. ¿La mitad de uno? Sí. Maravillosa jugada. ¡La mitad de uno! ¡Madre mía, tío! Y ahora estoy como a mil kilómetros al norte. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Mal ahí. Bueno, madre mía, tío. Bueno, gente, vamos a hacer el último intento y ahí sí terminamos este video porque ya se está yendo a... Sí, ya está todo siendo muy largo. Acá hay una parte de mi armadura que me robaste. La robé porque te quería robar. Ah, sos buenardo. Listo, ya tenemos una parte de mi armadura. Pero falta un poquito todavía. Y, mam, si llegas, el Mexi-vergas. ¿Vos sos el Mexi-vergas? No. ¿Y a dónde te dejó? No sé, estoy acá a mil millones de kilómetros al norte. Mal ahí. No sé dónde estoy. Madre mía. Mal ahí. ¿Dónde estaré? Acá estás. ¡Ay, se me puso el anuncio! Madre mía. Este juego es fastidioso con los anuncios. Déjeme ir. Déjeme ir. Déjame ir, Alex. Ay, no. Casi tocó el cofre. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Pero, una cosa que yo no entiendo de este juego, que tú tienes corazones un montón y yo no te puedo. Porque yo también me quedaron pociones puestas toda la vida. A ver, madre mía. Bueno, gente, yo espero que les haya gustado este video. Alex es un... Bueno, si les ha gustado, dejame tu manita arriba. Y si les ha gustado, dejame la manita arriba igual. Suscríbete a mi canal para más contenido. A los sociales, a los demás en grab. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Hasta otra!